Es una ley de consenso que parte de tres proyectos legislativos diferentes y que podría aprobarse en el Pleno del Congreso del próximo 10 de octubre. El sistema público actual cubre solo un 10% de los cuidados necesarios de los enfermos, dejando todo el peso en manos de los familiares. Como novedades, en primer lugar, el reconocimiento rápido de lo que es la discapacidad y la dependencia. Si hay algo que los pacientes o los enfermos con ELA y enfermas no tienen, es tiempo. No pueden estar esperando a que se reconozcan entre 6 y 12 meses. Los puntos más importantes tratan de esa reducción de los plazos a un máximo de tres meses, la atención 24 horas, potenciar la investigación, formación y ayudas económicas. En el caso de la ELA en concreto, que básicamente están conectados al respirador, no pueden respirar por sí mismos. Si a mí me cortan el suministro eléctrico, pues mi familiar va a fallecer, lamentablemente, porque no puede respirar. Como novedad, la ley tendrá una disposición adicional por la que se hará una convocatoria para analizar la efectividad de la norma y se abre a otras enfermedades neurodegenerativas.